¡Gracias por ver el video! Buenos días, soy el pastor Obed Matus. Hoy continuamos nuestra serie de pequeños temas para conocer a Jesús y llegar a ser semejantes a Él. Esta mañana quiero hablar de cómo debemos orar por el pan cotidiano. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Mateo, el capítulo 6 y el versículo 11. Mateo, capítulo 6 y el versículo 11. Dice así, Como hijos, recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. Diariamente debemos pedir el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. No nos desalentemos si no tenemos bastante para mañana. Su promesa es segura. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice David en el Salmo 37 y el versículo 25. El que alivió los cuidados y las ansiedades de su madre viuda y la ayudó a sostener la familia de Nazaret, simpatiza con toda madre en su lucha por proveer alimento a sus hijos. La oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutrirá el alma para vida eterna. Jesús nos propone en Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece. Nos dice Jesús, nos dice en Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Nuestro Salvador es el pan de vida. Cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que descendió del cielo. Recibimos a Cristo por su palabra. Y se nos da el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios a nuestro entendimiento y hacer penetrar sus verdades en nuestro corazón. Hemos de orar día tras día para que mientras leemos su palabra, Dios nos envíe su Espíritu con el fin de revelarnos la verdad que fortalecerá nuestra alma para las necesidades del día. Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos en su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. En esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de sus palabras, seremos alimentados como almas con hambre, como almas sedientas seremos refrescados en la fuente de la vida. Cada día, amigo, pidamos a Dios que supla todas nuestras necesidades, tantas las materiales como las espirituales. Amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Les animo, conéctense con Jesús hoy. Hagan de eso una prioridad. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.